El conjunto de las iglesias de Valdeboi aportan un bagaje muy importante, tanto en arquitectura del primer románico como en pintura, ya que todas las iglesias se encontraban decoradas en su totalidad, no dejando ninguna parte de la misma sin decorar. Desgraciadamente, algunas de estas pinturas no se han conservado y actualmente no podemos contemplarlas, pero otras partes, en cambio, sí, y son de ellas de las que nosotros vamos a hablar. En concreto, la que hoy nos ocupa se encuentra en el Museo de Arte de Cataluña, donde fue trasladada para no sufrir mayores desperfectos. Aunque si viajamos a la iglesia original, se puede apreciar una reproducción en la misma de cómo quedaría la pintura en el habitáculo original, es decir, en el ábsi. Ya hemos hablado a veces de la utilización de la técnica de la pintura, en concreto de la pintura al fresco, que es la que utilizaban en época románica. Colores acuosos sobre una pared húmida preparada a través de cal y arena fina que absorbe el color y al secarse adquiere la solidez de la piedra, siendo limitado el tiempo para pintar antes de que se seque. Los pintores tenían unas siete horas aproximadamente para poder realizarlo. En el caso de la iglesia de San Clemente, la pintura del ábside central representa una maiestas domini, es decir, un Cristo en majestad, que se presenta ante los hombres el día del juicio final para separar a los justos de los condenados. Aparece sentado dentro de una mandorla, que sería esta forma de concha que tenemos aquí, levantando la mano derecha con los dos dedos recogidos en una posición que se encuentra entre la bendición y la amenaza, porque, por supuesto, es el día del juicio y Cristo tiene que aparecer como una persona dura. En su mano izquierda sujeta un libro que tiene escrito en latín, yo soy la luz del mundo. Al lado de la cabeza de Cristo aparecen dos letras en griego, concretamente la primera letra y la última del alfabeto griego, alfa y omega, que significan que Jesucristo es principio y fin. A los lados de la mandorla, y podemos observarlos aquí, se sitúan los evangelistas, que aparecen con sus símbolos humanos y sus símbolos animales. Ya hemos visto algunos, pero bueno, Juan, por ejemplo, sería un águila, que lo tenemos por aquí. Marcos es un león, Lucas es un buey y Mateo aparece representado como un ángel. En la parte inferior de la pintura, introducidos dentro de unos arcos, aparece la Virgen María, que podemos observarla aquí, escoltada por los apóstoles y también con una alusión a la mano creadora.